Bueno, bueno, bebé, ¿qué? Ahora lo vamos a solucionar todo con un bebé. Bebé, 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 no. Ya, así crecidito, ya. Así, así, así. Un bebé, no, un bebón. Soy un bebón. Bopón, bubón. Dijo el gran bebé. Les bebón, le llamaban en la fonsa. Les, buah, buah, le llamaban en la fonsa. Ye, ye, buah, buah, se le llamaban en la fonsa. Y era un bebé grande, simplemente. Era un bebé grande, no tenía nada, no tenía ninguna ciencia detrás de él. Siempre la llevaba adelante. Iba con la ciencia por delante. Diciendo, soy 7x3, 12, y 12x3, 9. ¿Cuánto pagaremos este año en impuestos? No lo sé, pero no tendrás sanidad, mierda. Y tendrás una monarquía, mierda. Y empiezas a dar una chapa política. Yo quería hacer un sketch, mierda. El barrio sésamo ahora ya le hablas a la peña y te dice qué. Le dicen el... ¿Cómo se llama este? Justin Bieber, hombre. Justin Bieber. ¿Verdad comien? ¿Qué es Justin Bieber, hombre? ¿Cómo es Justin Bieber? El barrio sésamo, chaval. Con espinete. Espinete de un ping-pong, chaval. Aquellos se quedan tiempos. El trap te dicen. Ahora el trap, el trap. El mach, el mach, el chap, el chap, el chap. El trap, el trap, el trap, el bucic, 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 bucic. El vau, vau, vau. El venga, venga, cadale. Y antes tendríamos ahí. El vuj, vuj, cadates. El venga, venga, cadame. El ruc, ruc, taca. El piz, piz, piz. El ping, ping, pinga, ringa, cadinga. Chiquit, 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 pá. Chiquit, chiquit.